En un partido que no tuvo muchas acciones de gol, Argentina Juniors logró sacar la ventaja en el estadio Diego Armando Maradona por la mínima diferencia ante Estudiantes, que sigue en la mala racha. El local se adelantó en el arranque del partido, más precisamente a los 10 minutos, a través de un cabezazo de Thiago Nuz. Desde el área chica, tras el gol tempranero, los dos equipos tuvieron chance muy claras, de convertir, pero a la falta de puntería les jugó una mala pasada a ambos. La más clara de un inofensivo estudiante llegó a los 7 minutos del complemento con un cabezazo de Jorge Morel al travesaño. Sin embargo, el 1-0 inicial no se movió hasta el cierre y Argentinos Junior consiguió el triunfo importantísimo, pensando en la tabla de la Liga Profesional. Quedó a tres puntos de Atlético Tucumán, y en la tabla anual para el ingreso a la Copa Libertadores le sacó 7 unidades al pincha. Para Radio El Original, Odalis Barreto.